El Ayuntamiento de Segovia ha distinguido públicamente a los Ángeles de la Guarda que socorrieron a los afectados por la explosión de la calle Coca número 5, que sobrecogió a los segovianos el pasado 28 de agosto. Ha sido durante el acto oficial de este miércoles, con motivo de la festividad del Santo Ángel de la Guarda de la Policía Local. Un acto que, en el reconocimiento de todos los agentes, ha hecho un repaso de los sucesos que han marcado el año, especialmente el triste accidente de San Lorenzo. De este modo, ha recibido la distinción de Guardias Urbanos de Honor Hortensia Muñoz Gutiérrez, vecina del mencionado edificio que, ante la explosión y posterior incendio, avisó a todos los vecinos próximos para que lo abandonaran, antes de poner a salvo su propia vida, dando un ejemplo de solidaridad y colaboración ciudadana. Hortensia Muñoz, muy aplaudida en el acto celebrado en la Plaza Mayor, ha compartido distinción con Jesús Martínez Puras, juez decano de Segovia y magistrado del Juzgado número 5, por su colaboración tanto en relación diaria con los juzgados como en las acciones formativas para los policías locales. Asimismo, el Ayuntamiento ha concedido diplomas honoríficos a las personas e instituciones que colaboraron con la policía local en los hechos de la calle Coca, es decir, a los bomberos, a los servicios sociales, a la Policía Nacional, al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias de Castilla y León, al Servicio Sanitario del 112, la Cruz Roja, la Asociación de Vecinos de San Lorenzo y Juan Manuel Barrio, propietario del pub Celia. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, en su discurso de agradecimiento, ha recordado que la actuación de los agentes locales y la de los bomberos fue reconocida con la medalla de oro al mérito profesional de la Junta de Castilla y León. Tras el acto, los agentes y vecinos se hacían fotografías luciendo orgullosos sus diplomas. ¡Gracias!